El Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, INAMI, en la zona sur, dan a conocer que van a desarrollar una feria con el fin de socializar el trabajo que realizan en pro y en beneficio de los jóvenes. Darles a conocer a la población en general, a ustedes medios de comunicación, que INAMI, en este caso regional sur, lo que es Choluteca y el departamento de Valle, tenemos lo que es una pequeña feria, el sábado 9 de noviembre a las 10 de la mañana, estaremos ubicados en lo que es en el Parque Valle, al frente de la Iglesia Católica, donde le daremos a conocer a la población en general qué hace INAMI, qué está haciendo INAMI, cuáles son las proyecciones y cuál es su accionar. Así es, el motivo de esta actividad que nosotros estamos realizando es para darle a conocer a la población en general nuestro accionar, ¿verdad?, qué es lo que nosotros estamos haciendo, que nuestra institución, que nuestro programa sí está haciendo algo por los jóvenes, sí estamos haciendo algo por los jóvenes que están dentro de nuestro programa, de los enlaces que nosotros trabajemos, que es tanto como el INFO, tanto trabajamos con la educación formal y no formal, darle a conocer que sí somos un programa que tiene real, es un programa que tiene credibilidad dentro de la institución y también de igual manera orientar a los padres de familia que lo más indicado es que no puedan entrar a nuestro programa, ¿verdad?, que no se conviertan, perdón, en estos menores infractores. De momento mantienen la afluencia de menores infractores que han sido remitidos por un juez competente. Sí, siempre tenemos lo que es esa presencia de los menores infractores en nuestra zona, ¿verdad? No podemos decir que con índices altos, no podemos decir que tenemos una inflación de menores infractores, pero sin embargo siempre hay presencia de estos casos en la zona sur. ¿Qué esperan ustedes que esto se investiga? Así es, ¿verdad? Nosotros siempre hacemos ese llamado de atención, ese llamado de conciencia a los padres de familia, de igual manera a los adolescentes, que es algo que nosotros trabajamos con la escuela para padres, con los talleres, con las charlas, las inducciones que nosotros les damos tanto a los adolescentes como a los padres y eso les sirve también a los padres de familia porque muchos de ellos tienen otros hijos para que estos otros adolescentes no puedan caer en este tipo de situaciones y nosotros evitar eso. Pero ya con los adolescentes que están dentro de nuestro programa, nosotros tratamos, no es que tratamos, nosotros le devolvemos a la sociedad un adolescente diferente que ese es nuestro accionar. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana. Gracias. 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 Gracias.